Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, siéntate cariño. Como ya estamos casi al final ya de la gestación, pues sobre todo quería preguntarte si tienes alguna duda con respecto al tema de la lactancia materna. Durante los últimos cinco años, los profesionales del Centro de Salud Fuenzanta de Valencia se han formado en lactancia materna y han formado también a las mamás. Han sido los primeros en superar las cuatro fases de la acreditación IAN de unicef y la OMS. Algo más que suma a lo que ya se está haciendo en el centro. Hombre es para el centro, un gran prestigio, que es el primer centro de España que ha alcanzado esta acreditación. La primera formación que fue en bloque para todos, luego se iba haciendo como tramos de ciertos meses durante los años que ha durado para formar toda la gente que entraba nueva. Y los pasos a seguir durante estos años han sido varios. El primer paso es el que llamamos de descubrimiento, es decir, deseamos entrar en la órbita de la UNICEF, de la IAN. La segunda fase es la de establecimiento de protocolos y normativas que aseguren que nosotros vamos a realizar unas tareas según los principios basados en pruebas de lo que es mejor para los niños y para las madres y cómo comunicar esto. La tercera fase es asegurar la formación de todo el personal y el compromiso de todo el personal. Y la cuarta fase es evaluación externa de que todo ello es así y se hace correctamente. Tan correctamente que el centro ha pasado de una lactancia materna del 63 al 80% de la actualidad. Y llegamos al año de vida en unos porcentajes 12 puntos por encima del anterior, es decir, cercano al 40% de lactancias maternas a los 12 meses. ¿Y cómo se consigue esto? Pues todo esto se consigue con mucho empeño y estando mucho encima de ellas. Siempre tienen un trato especial y además inmediato, tanto por parte de la enfermera de pediatría, los pediatras y de mí misma. Vamos, en cualquier momento me llaman, les llamo y hay una coordinación ahí tremenda. Desde el primer día, desde duda de la posición, cómo debería de dormir para no chafar el bebé. A todo, a si tenía alguna molestia, si era normal, si no era normal. La verdad es que me han solucionado cualquier duda que tenía, que pasaba, aunque no tenía consulta ni nada. Me acercaba un momento y como pillaba a la matrona dos minutos, pues le preguntaba de todo. Laura ya ha dado luz y hoy también tiene consulta con la matrona. Tú tienes muy claro que tienes que ponértelo todas las veces. Cuantas más veces te pongas al nene al pecho, mucho mejor. Eso lo tienes claro. Sí, sí. Lo sigues haciendo. A demanda. Con el tema de las pezoneras lo que preocupa es que pierda un poco, no va a perder la succión ni nada. Su hijo tiene poco más de un mes y al principio tuvo problemas con la lactancia. Yo estuve a punto de tirar la toalla el tercer o cuarto día porque no me subía la leche, tuve una cesárea. El nene pasaba mucha hambre, lloraba mucho y me vino un día desesperada porque no sabía ya a quién recurrir. Entonces llamé a la matrona y junto con la matrona y el pediatra, por lo visto la postura que yo tenía no era la adecuada y me guiaron mucho. La verdad es que ya recuperaba un montón de peso, ya pesaba un kilito y pico más. Los talleres grupales también dan confianza a las madres para mantener una lactancia prolongada. El taller de lactancia también apoya bastante y ahí en el taller, desde que les enseñas a cómo extraer la leche, cómo almacenarla tanto congelada como fresca, reutilizarla, etc. Numerosos consejos que ayudan a superar con éxito las dudas que surgen antes y después del parto. Como con éxito, este centro de salud ha superado las cuatro fases de acreditación, de apoyo y promoción de la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.